Gracias por seguir con nosotros, vámonos a los deportes, iniciamos con esta muy triste noticia, el fallecimiento de un histórico del fútbol mexicano. El domingo a los 88 años murió Tomás Balcázar González, que es jugador desde Chivas, un campeonísimo mundialista, ídolo de barrio, auténticamente un ídolo de barrio de más, abuelo de Chicharito Hernández. El fútbol me hizo ser hombre y ser un hombre que no repudie ningún estado del mundo. Me han sorprendido tanto que si fuera un hombre cardíaco ya me hubiera muerto. Y nada más quiero dar las gracias con todo mi corazón a todos ustedes. A los 88 años de edad falleció Tomás Balcázar González, un histórico del fútbol mexicano nacido el 4 de mayo de 1931 en Guadalajara, Jalisco. Sería el primero de una dinastía de delanteros dentro del balompié nacional. Comenzó su carrera en el amateurismo con el Club Deportivo Nacional y luego de representar al Estado de Jalisco en un campeonato nacional, el Guadalajara mostró interés y lo fichó en 1948. Equipo en donde pasaría toda su carrera y a pesar de no tener temporadas de abundancia goleadora, fue constante, lo que le valió para ser llamado a la selección mexicana. Asistió al Mundial de Suiza 1954, en donde vio acción en los dos partidos que disputó el seleccionado tricolor, ante Brasil y Francia. Contra este último equipo, al minuto 88 marcaría el gol del empate momentáneo 2 a 2, anotación que sería recordada 56 años después, cuando su nieto, Javier Chicharito Hernández, anotara al minuto 64 el 1 por 0 ante la misma selección gala, pero en el Mundial de Sudáfrica 2010. En 1958 decidió culminar su carrera profesional, en donde dejó en los libros de récords más de 54 goles con la casaca rojiblanca y un título de liga en la temporada 56-57 y otro campeón de campeones en 1957. Posteriormente se unió al cuerpo técnico de Javier de la Torre, al frente de Chivas conformaron una dupla que comandaría la época más exitosa en la historia del rebaño, el campeonísimo Guadalajara. Descanse en paz el precursor de una de las dinastías de goleadores más prolíferas del fútbol mexicano. Descanse en paz, Don Tomás Balcázar González. Jorge Lardo, Deportes, Canal 6.